En Inírida, Guainía, los resguardos indígenas de Atabapo y Pau Gil participaron del mercado campesino, espacio impulsado por el programa IRACA, donde se busca fomentar un acercamiento entre productores, consumidores y comercializadores de la región. Durante esta jornada multicultural, que se realizó en la cancha cubierta Cantarrana-Pau Gil, los habitantes de Inírida disfrutaron de la oferta artesanal, agrícola, gastronómica y pesquera que las comunidades indígenas producen en sus territorios. El mercado campesino es un espacio de comercialización e intercambio de productos locales que pretende fomentar un acercamiento entre productores, consumidores y comercializadores de la región. De igual forma, busca promover hábitos de alimentación saludable y rescatar y valorar los productos nativos y la cocina tradicional de las poblaciones indígenas y afrocolombianas beneficiadas. Música El programa IRACA es una estrategia de atención integral con enfoque diferencial. El mercado étnico, que promueve la seguridad alimentaria en torno a los ejes de disponibilidad, acceso y consumo. Contribuye al fortalecimiento de las comunidades beneficiarias e impulsa proyectos productivos comunitarios que contribuyan a la dinamización de las economías propias. El programa IRACA atiende en Guainía a 300 hogares de las comunidades de Concordia, Cimarron, Cucurital y Platanillal, pertenecientes a los resguardos indígenas, Atabaco y Paujil. Música Más cercana a los colombianos. Prosperidad social. Música 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 Música